... Giovanni Castro, nieto, tachirense de nacimiento, doctor por la Universidad de Deusto y profesor en la actualidad en la Universidad Javeriana de Bogotá. Experto internacional en responsabilidad social corporativa y profesor invitado en un máster de internacionalización de la Universidad de Deusto. Giovanni, buenos días. Buenos días, Rogério. En un contexto actual un poco convulso, globalizado, donde las empresas cada vez están teniendo más importancia, no solamente a nivel económico, sino también a nivel político, suena el concepto de responsabilidad social corporativa, de responsabilidad social empresarial. Me gustaría saber, nos gustaría saber, cómo lo puedes definir o qué significa para ti este concepto. A ver, Rogelio, siendo un poco conocedor de lo que puede ser la responsabilidad social y haber estudiado algunas cosas sobre la responsabilidad social, es un tema que hoy todavía podríamos decir que está en construcción, porque en realidad el matiz de esa conceptualización es demasiado amplio. responsabilidad social es un voluntariado que debemos tener y que hoy cada día se orienta más a la competitividad que pueda tener la organización, la empresa. Responsabilidad social empresarial es un fundamento de otro concepto mucho más amplio, que es la sostenibilidad. responsabilidad social es un fundamento de otro concepto mucho más amplio, que es la ética. Responsabilidad social es un fundamento de un concepto mucho más general y mucho más importante en el momento actual que estamos viviendo, que es la transparencia. Como puedes ver, hablar de responsabilidad social es hablar de valores, hablar de ética, hablar de principios, hablar de transparencia, hablar de sostenibilidad. y todos esos elementos son los que fundamentan la responsabilidad social como concepto. Por eso para mí la responsabilidad social es un fundamento de una serie de conceptos mucho más amplios, mucho más importantes, que el mundo actual, el mundo globalizado y el mundo independiente tiene que estar considerando y lo debe considerar. Responsabilidad social no es nada nuevo, ni tampoco viene, pues se ha ido imponiendo como concepto, pero si tomáramos la época de la historia y el desarrollo de la historia de la organización, pues la responsabilidad social ha estado intrínseca dentro de las personas, porque primero que nada tenemos que hablar de responsabilidad social personal, para hablar de responsabilidad social la organización, para hablar de responsabilidad social sostenible, para hablar de responsabilidad social emocional, para hablar de responsabilidad social tecnológica y cualquier otra responsabilidad que queramos involucrar dentro de los que puede ser el objetivo de desarrollo de cualquier organización. Por esa razón, pues, para mí esa es la verdadera realidad de lo que puede ser. Responsabilidad social es intrínseca en la persona y el voluntariado que podamos tener. ¿Se hace responsabilidad social en el mundo? Mucha. A lo mejor ni se conoce, porque no es darla a conocer, sino aplicarla. Y ahí puede haber una diferenciación en los próximos años en lo que puede ser la conceptualización, la utilización y ver la empresa socialmente responsable, ver la organización socialmente responsable y ver la que menos socialmente responsable puede ser. Has comentado mucho, has hablado mucho, has hecho mucha incidencia sobre el tema de valores, sobre responsabilidad social personal. Cuando planteamos este concepto en el aula, los alumnos plantean, y yo creo que es un planteamiento que también está generalizado en el mundo académico y también en la sociedad, si la responsabilidad social parte y se fundamenta en principios éticos o si realmente la responsabilidad social, corporativa, la empresarial me refiero, ligada a grandes organizaciones, tiene un componente fundamentalmente de marketing. Entonces, si no te importa, nos gustaría saber, te digo porque esta entrevista la van a ver mis alumnos, ¿qué diferencia o qué orientación crees que tiene y qué orientación crees que tiene que tener ética versus marketing dentro de la responsabilidad social corporativa? Bueno, a ver, primero que nada, los dos conceptos tienen en la actualidad un basamento. Hay responsabilidad social al marketing y hay responsabilidad social orientada más a la ética. ¿Por qué existen los dos conceptos en este momento, tanto ética y valores, a la responsabilidad social? Pues lógicamente porque quien la utiliza, la puede utilizar como una ventaja competitiva. Quien la pone en práctica, no digamos que la utiliza, la pone en práctica, la puede utilizar como una ventaja competitiva. Ahora bien, en ética la responsabilidad social es más moral, moral que yo debo tener, no moral que se vaya a los extremos ni del fanatismo ni de la agresividad para fundamentar lo que puede ser socialmente responsable. Entonces, responsabilidad social es un elemento que dentro de los valores éticos y fundamentos éticos que tenemos las personas, pues tiene que estar dentro de lo que puede ser lo moral. Ser moral es una ventaja transparente cada día y va a ser mucho más importante cada día que ser amoral. Vivimos un mundo bastante complicado, complejo en cuanto a qué ser responsable, en cuanto a qué ser transparente. Y obviamente la transparencia de la persona, pues fundamenta en cualquier organización que yo pueda hablar de cara a cualquier mundo de la responsabilidad social con fundamento. Entonces, ese puede ser la realidad más ética que podamos tener. Por los principios, por los valores sobre las personas, sobre los que enseñamos dentro de la universidad. Más que enseñar ética, pues es enseñar el cultivo de valores. La transformación de valores, los valores nunca desaparecen, los valores se transforman. Van apareciendo nuevos valores. Y ese sentimiento es el que nos toca a nosotros que ayudar a cultivar dentro de lo que puede ser la responsabilidad social. Ahora, pues un marketing, pues sí, también muchas empresas que utilizan la responsabilidad social, la ponen en práctica, fundamentan sobre sus memorias de responsabilidad social. Tú las vas a ver que las publican, las publican en la web, las publican en sus informes, en sus anuarios. ¿Por qué? Porque es importante demostrar que es una empresa socialmente responsable. Esa responsabilidad social que la empresa hoy fundamenta a través de sus informes, de sus memorias, pues la basa en el medio ambiente, la basa en la realidad interna que tiene con sus trabajadores y la basa en la realidad externa hacia el entorno social. Más que acciones sociales, que no es responsabilidad social, es todo aquello que yo puedo ir a más sin ninguna obligación. O sea, eso cada día el entorno le exige, no solamente a una organización empresarial, sino a todas las organizaciones. Hay organizaciones que por naturaleza no deberían de estar hablando de responsabilidad social porque son hechas para eso. O sea, una organización pública es una organización totalmente involucrada en lo que puede ser su responsabilidad. su fundamento es la responsabilidad social. ¿Por qué hablamos de organizaciones públicas socialmente responsables? Bueno, pues son un fundamento propio. La universidad, por solo ser universidad, por dedicarse a lo que se dedica, por estar vinculada directamente con el desarrollo del entorno, es socialmente responsable. Tiene que ser socialmente responsable. Yo particularmente discrepo mucho de hablar de responsabilidad social universitaria, responsabilidad social. de las organizaciones públicas, responsabilidad social de las organizaciones privadas. No, no, no. Es la responsabilidad social de las organizaciones basadas en las personas. Y por eso pues hablamos mucho de los modelos de gestión centrados en la persona. Es un fundamento. Cada día lo vemos. Si ese fundamento lo transmitimos desde el punto de vista de la comunicación utilizada como la verdadera realidad, pues estaríamos haciendo un marketing transparente, distinto a que lo utilicemos para mostrar es que somos. O sea, en el mundo conocemos organizaciones que para poder mantener un estilo de responsabilidad social, pues lo que hacen es comprar otras organizaciones que sí las llevan. O sea, podemos ver muchísimos ejemplos de eso. Compro una empresa que viene haciendo acción social, la asumo en la mía que no hacía acción social, y a partir de mañana ya tengo un proyecto de responsabilidad social, un proyecto de sostenibilidad. Entonces, es contradictorio esto. Pues no está regulado, no está mal. Pues no, no está mal. O sea, es un, es criticable, pues puede ser criticable, pero también hay que ver lo positivo. Pues por lo menos hay preocupación por parecerse. Una cosa es parecerse y otra cosa es lograr objetivos. Cada día el entorno social exigirá más la responsabilidad social. Cada día el entorno social exige más transparencia. Cada día el entorno social exige más valores. La diferencia entre, y es una lucha, la diferencia entre ser transparente y ser menos transparente, pues me lo divide la corrupción. Y el día en que la corrupción pierda valor, pues es porque se le ha dado valor al ser transparente. Cada día el entorno está exigiendo la transparencia. Y la transparencia es un fundamento permanente que tenemos que tener las personas, los grupos, los equipos y las organizaciones, indistintamente cual sea. Has hablado de comunicación, has hablado de transparencia, has hablado de sostenibilidad, balance social, balance financiero, balance ecológico, orientación a la sostenibilidad. A la hora de comunicar las acciones que una empresa socialmente responsable está realizando, existen diferentes organismos, diferentes sistemas que de una forma o de otra intentan sistematizar, intentan organizar esa información para poder ofrecerla al exterior. ¿Te decantas tú por alguna de ellas? ¿Existe alguna? ¿El Gris, la Contability? ¿Existe algún sistema que a ti te parezca más conveniente o que esté más extendido? A ver, todas estas organizaciones que certifican son importantes. No me decanto ni me oriento por una particular. Todas creo que hacen su labor. Pero para mí la comunicación de la responsabilidad social va en la persona. Y cada día va a ir más en la persona. En la persona tanto intrínseca dentro de la organización, que es la que mejor comunica. Cuando tú hablas con una persona que está dentro de la organización y te comunica lo que hacen, cómo funcionan, cómo estructuran, cómo rentabilizan y cómo te tratan dentro de la organización, inmediatamente es la mejor comunicación para decir, oye, ¿qué empresa diferente? Y esa que yo hago a través de quien me consume mi producto, mi servicio, es que me siento complacido, me siento satisfecho de estar trabajando o de ser parte de esa organización. Entonces, la mejor comunicación, aunque pareciera en este mundo del marketing tan avanzado que tenemos, no perdemos dentro de lo que puede ser la responsabilidad social, la comunicación más simple que es de las personas. Y esa es la que fundamenta. Si nos damos cuenta cómo se está moviendo el mundo globalizado, que más globalizado es localizado. Cada día vemos más focos de localización, en donde la comunicación person to person, o persona, persona, vista, es un fundamento particular que es el que me comunica y en realidad en el que estoy creyendo, más que el que comunico a través de la masa, que no es, no quiere decir con esto que está mal, más que el que comunico a través de los medios de comunicación, no. Todas esas son herramientas que van a ser importantes, pero en realidad hay que sopesarlo. Una cosa es lo que muchas veces tratamos como organización de comunicar o de mostrar y otra cosa es lo que realmente se siente dentro del entorno o sienten las personas que formamos los entornos dentro de la organización. En esto también hay que tener muy claro de que el ser humano, como ser humano emocionalmente inteligente, pues está condicionado a exigir más. El magis que diríamos nosotros en una universidad como la de Deuston como la Universidad Javeriana, a la cual pertenecemos, orientadas, dirigidas, con un pensamiento más hacia la ineseabilidad y la javerianidad, dentro de lo que es nuestro principio de formación, pues automáticamente podríamos hablar del más, ir más. Y las personas siempre queremos ir a más. Es una necesidad. El ejemplo más palpable que podemos ver es cómo en el emprendimiento de las personas hoy puede existir teorías y fundamentos en que el emprendimiento se hace por necesidad o se hace por oportunidad. Bueno, para mí el emprendimiento, indistintamente donde estemos, se hace por necesidad, una necesidad que puede considerarse por supervivencia, como pasa en nuestros países latinoamericanos o cualquier país que está en una situación de mala gestión o como se llamaban subdesarrollados, que hoy son más de mala gestión, y otra como las que pueden existir en unos países como estos, que aunque puede estar sufriendo una crítica, hay unos elementos en donde la oportunidad es el fundamento porque no tiene la necesidad de supervivencia. Pero lo que sí está claro es que el emprendimiento es de necesidad. Quien emprende siempre tiene una necesidad de ir a más. Y por esa razón emprende. Entonces, si no despertamos ese sentimiento de responsable socialmente, de ir a más, pero con un fundamento más hacia conectar la verdadera oportunidad, pues obviamente eso es lo que... Entonces, podríamos decir que allá hay un 20%, Colombia tiene un 20% de capacidad de emprendimiento porque en ese 20% estamos sumando la necesidad de supervivencia que tiene la persona de emprender y que España tiene un 5% de emprendimiento porque busca, orienta más la oportunidad. No, no. En las 12% orienta la oportunidad. Lo que pasa es que allá en ese 20% estamos sumando la necesidad de supervivencia, que es totalmente distinta. Pero bueno, es lo que muchas veces en la responsabilidad social manejamos. Entonces, eso es socialmente responsable, lo que estamos viendo, lo que estamos haciendo. Y analizar cualquier dato financiero, económico, político, productivo, de competitividad que exista en el mundo actual, pues requiere muchísimo la visión que socialmente le podamos dar para el desarrollo de un colectivo, de un entorno. Y eso es lo que fundamenta. Giovanni, has hablado de Colombia. Buenos días. Eres venezolano. Eres profesor invitado de varias universidades americanas. Has vivido durante mucho tiempo en Europa. ¿Ves alguna diferencia en cuanto a la responsabilidad social de las empresas, de las organizaciones, dependiendo si sea de Europa, si estén en Latinoamérica, si estén en Estados Unidos, o es una visión y un comportamiento global y más o menos similar en todos los países? ¿Cuál es tu apreciación? A ver, hay apreciaciones globales, que las tenemos todos los entornos por estar globales. Hay apreciaciones más locales que se aprecian dependiendo. Hay, dependiendo del país, dependiendo del entorno, dependiendo si es Europa, dependiendo si es América, si es Sudamérica, si es Norteamérica, si es Centroamérica, hay fundamentos de valores. Y los fundamentos de valores marcan mucho la responsabilidad social. Hay fundamentos de más liderazgo ejecutivo con liderazgo más espiritual, dependiendo de esos valores. Entonces, ¿dónde hay más responsabilidad social? ¿Dónde se diferencia la responsabilidad social? Pues para mí se diferencia particularmente en la persona que ejecuta la acción. Es decir, la persona que ejecuta la acción no es, insisto, transparente, no es una persona que mantiene unos valores dentro de lo que puede ser la sostenibilidad del entorno, pues obviamente, aunque la comunique muy bien, aunque la comunique muy bien, pues deja mucho que pensar de lo que puede ser. Entonces, ese es, esa es. Ahora, en lo global de la responsabilidad social, creo que es un concepto totalmente uniforme en cualquier parte del mundo. Es uniforme, uniforme. La uniformidad dependerá específicamente de cómo se vea en cada entorno y cómo lo adapte a cada entorno, dependiendo de cada entorno. Hay entornos mucho más volubles hacia ciertas orientaciones de sensibilidad social. Hay entornos menos volubles hacia ciertas. ¿Y qué lo diferencia? Pues lo diferencia el estado de confort que existe en el entorno. Entonces, un entorno europeo con crisis, pero si hay un estado de confort, pues obviamente se ve de una manera distinta porque hay otros elementos particulares que consideramos ahí. Si el estado es de menos confort, si es de más riesgo, pues obviamente vamos a verlo de una manera mucho más particular y consideraremos otros elementos mucho más particulares. Pero en general, lo que engloba la conceptualización es uniforme. No la podríamos diferenciar entre unos y otros. Hay palabras claves. Responsabilidad social es voluntariado. Responsabilidad social es competitividad. La responsabilidad social es equilibrio de desarrollo entre lo que hago y lo que digo que debe hacer. La responsabilidad social es parte de un modelo de gestión centrado y basado en la persona. Entonces, si vemos esos elementos que tiene la conceptualización, pues son uniformes. Pero ya la aplicabilidad depende mucho del entorno, depende mucho del confort en el cual nos desarrollamos y en donde no. Pues sí, sabemos que el confort, difícilmente la persona que está en confort quiere perder el confort o si arriesga a ir más allá del confort. Eso puede ser un fundamento particular que diferencie lo que puede ser Europa de América Latina. En América Latina todavía existe una credibilidad mucho más fuerte sobre la parte espiritual de lo que pueden ser los fundamentos de valores religiosos más orientados hacia la Iglesia Católica. Eso no es un secreto tan diferente como el que puede existir en el oriente del mundo. Entonces, esos fundamentos espirituales generan un liderazgo mucho más sensorial, mucho más emocional, muchas veces sobre el liderazgo ejecutivo que estamos acostumbrados. Entonces, es cuestión cómo se vea. Para mí sigue siendo un elemento necesario dentro del desarrollo del proceso competitivo que hoy una empresa quiere mostrar. Y cada día se le va a exigir. Eso beneficia, hombre, tremendamente. Beneficia en su desarrollo productivo, beneficia en su desarrollo de inversión, beneficia en su desarrollo de rentabilidad. Obviamente eso lo vamos a ver reflejado ahí. Y va a beneficiar en lo que más me importa, que es en la persona. Estoy convencido de que a futuro, y no muy lejano, en unos 20 años, la empresa cada día, la organización, indistintamente que sea, tiene que ser totalmente transparente porque el entorno me lo está exigiendo. La persona, tú, yo, exigimos la transparencia. Con esto quería terminar, Giovanni. Has hablado de transparencia, has hablado de valores, has hablado de competitividad, has hablado de balance social, de balance económico, de balance ecológico, balance sostenible. Hemos hablado de marketing. Como te decía, para terminar, ¿cuál consideras que es tú el futuro de este concepto? ¿Va a ser algo que cada vez se viene más desarrollando y evolucionando dentro del mundo corporativo, del mundo empresarial? ¿O va a ser un elemento que va a quedar en el ámbito académico? ¿Le ves desarrollo? ¿Le ves futuro? ¿Qué nos dice sobre esto? Desarrollo, si lo fundamentamos sobre un proceso innovador que está viviendo el mundo y de cambios trascendentales, está en desarrollo. Fundamento dentro de lo que puede ser, pues sí, la persona. O sea, la responsabilidad social, cada día va a tener un futuro y el futuro lo tiene la persona. Cada día exigimos que en el mundo existan más personas socialmente responsables. Pero no que lo diga, sino que lo muestre. Y lo difícil o la brecha que existe entre decirlo y demostrarlo es muy amplia. Es muy amplia. Entonces, ¿somos socialmente responsables, por ejemplo, para reciclar la basura? Pues, si me ponen un condicionamiento, lo somos. Pero realmente estamos haciendo tanto los que la gestionan el modelo como los que estamos obligados a hacerlo. Hacerlo. Pues existe una brecha entre lo que comunicamos y lo que hacemos. Pero existe. Entonces, ese, ese, el, el, el reconocer hasta dónde estoy siendo socialmente responsable va a ser muy importante. El reconocer el error que tengo va a ser muy importante. El reconocer que ya no somos expertos, no, no, no. El reconocer que somos conocedores de un área, de una materia, de una actividad, eso va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque estamos cambiando constantemente. Y ya el mundo fluye y se transforma de una manera tan, tan acelerada que no sabemos exactamente qué va a pasar mañana. Hace un año, eh, los pocos que hablaban de que, por ejemplo, de que el precio del energético más importante que existe en el mundo, que es el petróleo, iba a estar a una, a doce meses después en menos del cincuenta por ciento del precio que valía, eso era imposible pensarlo hace seis meses, siete meses atrás. Entonces, si tú te das cuenta, el tiempo que ha pasado es que nadie lo decía. O sea, no ha habido transparencia totalmente en cómo preparar una acción que de alguna manera está haciendo un énfasis particular en la sostenibilidad del mundo, pero que a la vez se está generando un proceso socialmente responsable en lo que podemos ser los consumidores, todos que nos manejamos en este mundo que de alguna manera, pues, somos una sociedad que fluimos dentro del mundo energético. Giovanni, has estado hablando y creo que que con profusión de temas relacionados con liderazgo ejecutivo, con temas ligados con un liderazgo espiritual, yo creo que te ha faltado decir con un liderazgo ignaciano, y si te parece voy a aprovechar esos conceptos que sabes que a mí me apasionan y que hemos realizado ya alguna investigación juntos para emplazarte de nuevo y aprovechar esa relación de amistad que tenemos para que sea la nueva entrevista, para que sea una próxima charla que tengamos, muy orientada también al concepto para desarrollarlo con mis alumnos y con ese nuevo emplazamiento, si te parece, lo digamos, no es un adiós, sino un hasta pronto, y como no agradecerte este tiempo que nos has dedicado para poder ampliar, para poder conceptualizar, para poder conocer mejor sobre lo que es la responsabilidad social corporativa. Muchas gracias a ti Rogelio, y verdad que son temas que nos apasionan y quizás por esa razón nos encanta hablar con ellos, pero bueno, no te preocupes que ya hablamos de, aunque toda esta entrevista fue responsabilidad social, estoy plenamente convencido que lo que hicimos fue generar un liderazgo mucho más allá de lo que puede ser el ejecutivo, el adaptativo o el transformacional, más del liderazgo que compartimos juntos, que ese es el liderazgo basado en unos principios más inesianos. Muchas gracias a ti, verdad que muy complacido de esta conversación que hemos tenido. Gracias Giovanni, y hasta la próxima con el tema del liderazgo. Muchas gracias, de verdad.